Dios mío muchachita mira, lo que más dolor de cabeza me da, ¿qué tal mi gente? Sean todo más que bienvenido a un nuevo video de Mueca TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, Yaila Más Viral nos sorprende grabando su nueva música con la insuperable mi gente, ya ustedes saben cómo están las redes sociales en este momento con Yaila Más Viral sorprendernos de esta manera con la insuperable mi gente, ya que después que Yaila Más Viral se metió con el trapero urbano Tekashi Sistinay, teníamos mucho tiempo que no la veíamos junto a la insuperable, ya que ustedes saben que ellos eran buenas amigas y todo esto, pero en este momento nos han sorprendido de mala manera Yaila Más Viral y la insuperable, y que de verdad han aprendido en las redes sociales grabando esta nueva música, que ellas dicen que se van a quedar con el género de aquí de la República Dominicana mi gente, ya que ustedes saben que la insuperable es una de las mejores de aquí de también de la República Dominicana, pero Yaila Más Viral es la que tiene más número en este momento, que de verdad de toda la Femina Yaila Más Viral es la que tiene más número, pero la insuperable está bien mi gente, pero más, que sin mucho menos preámbulo te mostraré este video para que veas, pero si todavía tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y atives la campanita, y me deje tu gran opinión en la caja de los comentarios, que tú opinas de este video y de Yaila Más Viral y la insuperable, no de demostrar esta nueva música de ellas y grabarla con mucho amor y aprecio, así mi gente que veamos y comparte el... Mira, muchachita, mira, la que más dolor de cabeza me da, ¿a qué hora yo te mandé? Vamos aquí, estamos aquí. ¿A qué hora yo te mandé que te despertara? Así que doña. Gracias. La única que ella oye. Soy yo.